La Dirección Regional del Trabajo fiscalizará permiso de dos horas para que trabajadores puedan votar este domingo 7 de mayo, día de elección obligatoria de consejeros y consejeras constituyentes. El organismo verificará el cumplimiento de este derecho en el caso de aquellos trabajadores que deban laborar ese día y fiscalizará que se respete el derecho a sufragio. Además, el organismo fiscalizador también velará por el cumplimiento del feriado irrenunciable del comercio en el caso de los malls y centros comerciales que son administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica. La Dirección del Trabajo va a recibir las denuncias que nuestros usuarios estimen convenientes en el sitio web de la institución www.dt.gov.cl. Segunda ronda de cardiología del 2023 permitió disminución de lista de espera y toma de control de marcapasos a pacientes natalinos en su comuna. El trabajo coordinado entre el Servicio de Salud Magallanes y el Hospital Clínico de Magallanes y el Hospital Dr. Augusto Hesman permitió la atención de 14 pacientes en la lista de espera cardiológica por parte del Dr. Milton Alcaíno. Como a su vez, se efectuaron 14 controles de dispositivos cardíacos implantables, tales como marcapasos definitivo, cardioides fibriladores y resincronizadores cardíacos a cargo de la enfermera del Hospital Clínico de Magallanes, Paola Gómez Manso. El Servicio Nacional de Turismo anunció a la nueva autoridad que encabezará la gestión de la Dirección Regional de Sarnature Magallanes y Antártica Chilena. Se trata de Víctor Román León, quien tras su participación en el concurso del Sistema de Alta Dirección Pública fue seleccionado desde una terna por la Dirección Nacional del Servicio. Román, que ya asumió como nueva autoridad de turismo en la región este martes 2 de mayo, posee experiencia profesional de casi dos décadas, contribuyendo en diferentes iniciativas, tanto públicas como privadas, para el desarrollo sustentable de la actividad turística en diferentes regiones del país. Además, se ha desempeñado como CEO en reconocidas empresas de turismo con variados reconocimientos, tanto en Chile como en el extranjero. Hotel Las Torres Patagonia ha sido nominado como el Hotel Verde Líder de Sudamérica en los World Travel Hours, en reconocimiento a su compromiso con la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente. La versión 30 de los World Travel Hours ya está aquí y llega con buenas noticias para la Patagonia chilena. Hotel Las Torres Patagonia ha sido nominado para llevarse la distinción como el Hotel Verde Líder de Sudamérica. South America's Leading Grid Hotel, conocidos como los Oscars del Turismo, los World Travel Hours, Llevan 30 años premiando la excelencia en la industria turística en distintas regiones del mundo. Particularmente, el premio South America Leading Green Hotel se entrega desde el 2008 en reconocimiento a los esfuerzos de hoteles en todo el continente por ofrecer modelos de alojamiento enfocados en la sostenibilidad.